Música Muy buenas a todos comandantes de Infinite Galaxy Bienvenidos a un nuevo video de Lelumark Bueno chicos, hoy por primera vez voy a tomar la iniciativa de empezar con la Poseidon Vamos a probar suerte en lo que sería la Rueda de la Fortuna Y vamos a añadirle un poquito más de tecnicidad al video Vamos a intentar descubrir cuál sería la cantidad de packs o la media que vamos a encontrar ¿De acuerdo? Porque vamos a lanzar bastantes combinaciones Para poder conseguir a la Poseidon Yo personalmente he estado haciendo algunos cálculos Y creo que incluso, a pesar de la efectividad de la nave de Poseidon Creo que es de las naves más baratas que vamos a encontrar en el juego Porque se consiguen bastantes, bastantes planos y bastantes rotaciones Por así decirlo, dentro del propio evento Entonces, la primera consideración que debemos tener, por supuesto Es tener presente que la Rueda de la Silacusa dura 3 días Y lo más importante es que tenemos en el centro Como unos planos extras que vamos consiguiendo en cada una de nuestras rotaciones Hasta llegar a un máximo de 160 Eso significa, chicos, que los packs de este evento salen durante dos días Y fijaros que conseguimos un total de unas 170 aproximadamente 160, 170, 160, perdón, 160 exactos Las Ruedas de la Silacusa que tengo son las extras que me han ido regalando durante otros eventos Entonces, chicos, para que lo veáis, como siempre tenemos la chuleta aquí preparada Vamos a ir al CSV Lo tenemos por aquí Perfecto Si os fijáis, tenemos 5 packs que salen durante dos días aproximadamente La rotación entera vale 80 dólares Y obtenemos una cantidad de 80 Ruedas de Energía Que podemos utilizar en esta Rueda de la Fortuna de Silacusa Y lo que me interesa ver, chicos, es que yo durante el día de ayer Ya hice mis primeras tiradas Porque algo que no acabo de entender muy bien del evento Es que tenemos un máximo de oportunidades de 80 al día Suponiendo que tenemos dos días el pack, tres días el pack La verdad es que es algo que me sorprende, ¿no? Que haya ese límite Pero bueno, teniendo en cuenta eso Ayer tuve que lanzar las primeras 80 Donde yo guardé aquí todo lo que me dieron Y lo que me va a importar ver es, obviamente, los planos de Poseidón Ya que tenemos tiradas de 3, de 5 y de 10 planos Obviamente, como veis, las de 5 planos tienen como un drop rate mucho más alto Conseguimos 26 tiradas de ellas en las 80 que hicimos Y por lo tanto, eso dentro de lo que serían las tiradas Conseguimos juntas a las de 3 y junto a las de 5 y a las de 10 Un total de 210 planos Obviamente, esto no suena mucho Pero sí tenemos en cuenta los que conseguimos fijos Solamente por hacer las compras de todos los packs Desde el de 5 dólares hasta el de 30 dólares Tenemos 310 planos fijos Así que teniendo en cuenta esto, chicos Yo ya tendría 520 planos Obviamente, voy a tener que acabar todo el evento ¿De acuerdo? Todavía no los tengo todos Pero 510 planos Suponiendo que Suponiendo que el total Para poder llevar una nave legendaria Desde 0 al máximo Son 7.850 planos No son tantos eventos los que necesitaríamos Y lo importante es Que vayamos a ver ahora 80 más ¿De acuerdo? Vamos a ver cuál es la suerte que nos trae el juego Y vamos a ir anotando Yo voy a intentar anotando Como siempre en mi zuleta Esta vez no voy a centrarme en lo demás ¿De acuerdo? Porque sí que reconozco Que hay cosas que son muy buenas en mi opinión Como por ejemplo Los cursos de entrenamiento de tripulación Creo que la tripulación es algo Ahora en lo que estoy completamente centrado Los recursos ya no me importan tanto Sí que es cierto que es necesario recursos Pero yo al llegar a CC30 Pues ahora ya van perdiendo un poquito La gracia ¿No? Una vez ya maxeas el C30 Y llegas a las T10 Es como que ya los recursos Toman un segundo plano El resto meh Sí, los planos de equipación De nave insignia legendaria Sí que van bien Pero como no son garantizados Pues bueno, son un poco meh Y el resto pues aceleradores Y los núcleos de nave insignia Que eso sería a lo mejor Lo que menos me interesa ahora mismo Así que vamos a dar Voy a saltarme totalmente la animación Y yo voy a ir anotando De acuerdo, sobre todo Plano de construcción de 5 Voy anotándolo aquí Vamos a darle El resto ya os digo Me voy hoy solamente por el objetivo del vídeo Voy a obviarlos por ahora Y más o menos vosotros podéis ir tomando nota De lo que vamos consiguiendo Entonces, muy bien Tenemos 1 de 10 1 de 5 Y 1 de 3 Perfecto Continuamos Muy bien Tenemos 1 de 3 Ahora no hemos tenido mucha suerte Vamos allá con 3 núcleos Que es precisamente lo que no queremos 2 de 3 Así que vamos a anotar 4 ya Continuamos 1 de 3 Y 1 de 5 Perfecto 1 de 3 1 de 5 Genial Continuamos Uh, bueno Esta ha sido más o menos buena Tenemos 4 de 5 Así que subimos a 7 Y 1 de 3 Así que subimos a 6 Perfecto Continuamos 2 de 5 Entonces tenemos 8 Perfecto Genial Continuamos Tenemos 1 de 5 1 de 5 Y 1 de 3 Muy bien Seguimos Aquí tenemos 3 de 5 Así que ya tendríamos 11 Muy bien Perfecto Continuamos Aquí solamente tenemos 1 de 5 Así que vamos a aumentar a 12 Genial Nos quedan 30 Aquí tenemos 2 de 5 Así que pasaríamos a 14 Perfecto Y tenemos Y tenemos Que esto no se me escape 1 de 10 1 de 10 De 3 Genial Continuamos Aquí tenemos 1 de 5 Muy bien 15 Perfecto Continuamos Aquí tenemos 2 de 5 Genial Me salgan las tarjetas de curso Y 1 más Genial Continuamos Muy bien Aquí no nos ha salido ninguno Hemos tenido un poquito Hemos tenido un poquito de mala suerte Aquí tenemos 3 de 5 Así que llegaríamos a 20 Perfecto Y 1 más 1 más Tenemos 1 de 5 Genial Muy bien Pues como veis No puedo seguir avanzando Porque tenemos unas oportunidades diarias Que no me permiten ir más allá Lamentablemente Pero puedo recoger Los 160 De acuerdo a todos los planos Que me ofrecen Hasta poder llegar A completar Todo Genial 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 Muy bien Muy bien Y a partir de aquí Ya no me queda absolutamente Nada Así que si voy a mirar ahora Todos los planos Que he conseguido Fijaros que he conseguido 672 Que son un montón Chicos Tenéis que tener presente Que si hacemos un baremo Y vamos a la chuleta Que la tenemos por aquí A ver si me cambia Perfecto Tenéis que tener en cuenta Que 672 planos Suponiendo que Fuera la media Hemos tenido un poquito Más mala suerte Esta ronda Que la anterior Porque aquí solamente Hemos conseguido Uno de 10 Mientras que en la anterior Hemos conseguido 5 Así que ha ido un poquito mejor Pero para que tengáis presente Esto significa que Con unas 12 rotaciones Aproximadamente De acuerdo Con unas 12-13 Rotaciones Aproximadamente Estaríamos llegando De acuerdo Estaríamos llegando A los 7800 Planos Que necesitaríamos Para poder completar La nave Entera Eso significa De acuerdo Eso significa Que 12 rotaciones O 13 rotaciones Estaríamos hablando De unos 960 Unos 1000 dólares Un poquito más De 1000 dólares Para poder completar La nave Poseidón Y si os acordáis Chicos En otros vídeos Donde habíamos visto El coste Como por ejemplo El coste de la Hades O el coste de la Cíclope Teniendo en cuenta Las medias Fijaros que El coste de la Hades Tranquilamente La estamos poniendo Alrededor de los 2000 dólares Y el coste de la Cíclope Alrededor de los 3000 dólares De acuerdo Por las medias Que tenemos Dentro de los planos Ya sabéis Que hay de la tienda De Cíclope Y un poco también Los planos que hay de la Hades Que son fijos Por lo que Si tomamos en cuenta Estas medias Que hemos tenido Ahora Estamos hablando De que la Poseidón Prácticamente Siendo de las mejores naves Pay to play Jugador contra jugador Naves de pago Jugador contra jugador Como es el caso De la Poseidón Es de las más baratas Es de las más baratas Así que si estáis planteando Invertir en el juego Creo que Vale la pena Echarle un ojo A la Poseidón Y sobre todo Vais a poder conseguir También algunos planos más Cuando haya aquel evento Que ahora no recuerdo Pero es el evento Ese de la plataforma Que te dan algunos planos Por hacer Algunas misiones Y comprar algunos packs Ahí también Por ejemplo En el último Que tuvimos nosotros Poseidón Entraba dentro De las recompensas Así que chicos Como veis Aquí tenéis Toda la información Ya os digo Os lo dejo aquí Para que lo veáis Todos los planos Que hemos conseguido Y sin duda Sin duda Sin duda Bueno pues No sé si lo volveré a hacer Obviamente Supongo que la idea A partir de ahora Ya sería Ir para adelante Y llevarla al legendario Pero Pero Sin duda Ha sido Una Una buena información Que creo que os podéis llevar Para vosotros Así que con esto chicos Me despido Espero que os haya servido Y si planteáis La plaza y don Pues espero veros En el campo de batalla Un saludo enorme Nos vemos Chao 3, 2, 1 Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!